Vamos con la última hora de Messi y Neymar, empezamos por la pulga. En los últimos días, Joan Laporta, actual presidente del Barcelona, sorprendió a todos y admitió que tiene intenciones de que Lionel Messi vuelva a la entidad catalana a mediados de 2023, cuando finalice su contrato con el Paris Saint-Germain. Creo y espero que la historia de Lionel Messi con el Barcelona no haya terminado todavía. Todavía está abierta, es nuestra responsabilidad asegurarnos de que tenga un final más hermoso de lo que fue. Como presidente del Barça me siento en deuda con Messi, fueron sus palabras en el diálogo con ESPN. Sin ir más lejos, el club catalán comenzó a trabajar en la operación Messi y la directiva buscará la manera de recomponer poco a poco la relación con el argentino quien se fue de muy mala manera hace un año atrás. Hay una clara voluntad de recuperar las buenas relaciones con el rosarino. Su salida del Barça no se hizo bien y las tiranteses por aquellos todavía existen, manifestó el diario Marca sobre esta situación. De esta manera todo parece indicar que el Barça intentará recuperar a Messi a mediados de 2023, cuando el argentino acabe su vínculo con el club francés. Xavi Hernández lo quiere en la plantilla y se lo hizo saber a los directivos. El deseo de Laporta y de todo Barcelona es que el rosarino vuelva al club catalán para ponerle fin a su carrera deportiva y tenga la despedida que se merece por todo lo que ha hecho por la institución a lo largo de la historia. Por tanto el Barcelona que quiere de nuevo volver a llevarse bien con Leo Messi y recomponer un poco la relación que había entre las dos partes, vamos a hablar ahora de un ex azulgrana y actual compañero también de Messi en el PSG de Neymar. Y es que el brasileño ha sido víctima de una dura crítica de un ex compañero suyo. Thomas Menier, actual futbolista del Borussia Dortmund, recordó su etapa como futbolista del PSG y opinó sobre el mal momento que atraviesa Neymar, quien fue su compañero por tres años en el club parisino. El internacional con la selección de Bélgica no dudó en admitir que el brasileño perdió su nivel característico durante estas últimas temporadas y que ya no es el crack que enamoraba a todos con su fútbol. Tengo que admitir que yo ya era un gran fan de Neymar desde que jugaba en el Barcelona, la remontada es toda suya. Si tuviera 10 años habría tenido su póster en mi habitación, comenzó el belga en diálogo con Kicker y en la misma línea opinó que Neymar perdió su nivel en el PSG. En París, sin embargo, ha perdido su magia desde mi punto de vista. Definitivamente no es el mismo de antes. Por tanto, esta es la crítica a un Neymar que se ha enfadado con la prensa. El PSG continuó con su gira de pretemporada por Japón y pasó por encima de un Gamba Osaka que perdió por 6-2. La primera parte fue un vendaval ofensivo de los de Christopher Galtier y tanto Messi, Neymar como Mbappé vieron puerta en el duelo amistoso. Sin embargo, el brasileño volvió a ser objeto de las redes sociales y fueron muchos los usuarios que lo calificaron de teatrero. En la primera mitad, el ex del Barcelona recibió un penalti dudoso que él mismo transformó y todos se refirieron a la actuación del atacante en la acción. De hecho, el medio G Globo habló de penalti fantasma, lo que indignó mucho a Neymar, que explotó en las redes sociales. Fantasma G siendo G es penalti. Hay un montón de personas que nunca quieren patear una pelota y siguen haciendo mierda. Con estas palabras, el brasileño volvió a dejar claro que los defensores van a pegarle en lugar de defender y quitar el esférico. El siguiente duelo de los del Parque de los Príncipes será en la Supercopa de Francia contra Hernández.